¿Qué tal amigos? En el último vídeo, algunos me habéis pedido que os muestre cómo hacer el mate de alfil y caballo contra rey. Así que me he ido a la zona de prácticas de chess.com y este es el resultado. Espero que os guste. Vamos a ir a la zona de aprender y específicamente a la zona de ejercicios. Y aquí vamos a seleccionar la zona de mates, aunque hay, como podéis ver, varias secciones. Quizás en otro momento haré algún otro vídeo para mostraros esto. Ahora vamos a ir a la zona de mates y aquí vamos a seleccionar, de todos los posibles mates que hay, vamos a seleccionar el mate con alfil y caballo y vamos a intentar completar el ejercicio de hacer el mate de alfil y caballo intentando hacerlo yo mismo y explicándoos cómo se hace. Así que vamos a picar aquí. Bien, pues tenemos el tablero a tope y ahora vamos a intentar dar este mate de alfil y caballo utilizando la computadora como mi entrenador, o sea, mi oponente aquí. Básicamente este mate es el más complicado porque la clave es la coordinación del alfil y caballo contra el rey. Entonces, básicamente hay dos fases. La primera fase es empujar al rey del rival a la banda. Él voluntariamente se irá a la esquina mala. Como mi alfil es blanco, él se va a ir a una de estas dos casillas, A1 o H8, porque son las casillas donde él sabe que no le puedo dar mate. Y una vez que lo tenemos en la banda o en una de las esquinas malas, tenemos que llevarle a la esquina blanca para darle jaque mate. Este último paso quizás es más complicado y espero que con este vídeo lo vais a comprender bien. Lo primero es juntar las dos piezas y llevar el rey a la banda. De hecho ya está en la banda, pero va a salir rápidamente. Así que vamos con ella, vamos a apartar el alfil y vamos a llevar a su rey lo más cerca posible de la banda. Juntamos nuestras dos piezas, vamos a intentar en la medida de lo posible quitarle casillas y empujarle hacia la banda. ¿Veis? Poniendo el caballo y el alfil uno al lado de otro, ya le tengo un poco encerrado. Le vamos a llevar hacia la banda. Él se ha ido, como podéis ver, se ha ido a la banda que más le conviene. Porque él sabe, el entrenador computador sabe, que en esta esquina yo no le puedo dar mate. Ahora tengo que llevarle o bien aquí o bien aquí. Entonces, en mi práctica es a veces más fácil dar jaque mate yendo hacia arriba, porque es como visualmente más fácil. Por tanto, en principio mi intención será llevarle a esta esquina de aquí, a ver si consigo hacerlo. Recordad que tenéis 50 movimientos para hacerlo. Si os pasáis de 50, le hemos leado parda, ¿no? Con lo cual, lo vamos a llevar de entrada el caballo hacia el rey. Él se va a quedar aquí. De momento, no le vamos a dejar escapar hasta que tenga bien mi caballo situado. Bien, seguimos sin dejarle escapar. Bien, y ahora la técnica es la siguiente. Voy a utilizar mi rey para hacer oposición y mi caballo va a hacer saltos en forma de W. Vais a ver que hace saltos en forma de W. Y con mi arfil le voy a quitar las casillas de escapatoria hacia atrás, para gradualmente empujarle a la otra esquina. Bien, lo primero que voy a hacer es quitarle la casilla A2, que es la casilla de retirada. Esta de aquí. Ahora ya le empujo hacia arriba. Entonces ahora, con el rey, vengo aquí. Pero él vuelve para atrás. Y ahora, aquí es donde fácilmente podría fallar. Porque si muevo el caballo, su rey va por B2. Por tanto, rectificamos. Y ahora es el momento de comenzar la W. Hice una W desde aquí, por tanto, continúo por aquí. Le permito subir hasta aquí. Ahora amenaza escaparse por aquí, pero como vais a poder, no va a poder. Porque voy a utilizar mi arfil para cortarle la salida de esa escapatoria. Vamos a persiguirle con el rey. Continuamos con el caballo para quitarle las casillas. Si hubiera ido a C6, pasaría lo mismo. Y ahora, con el arfil aquí, fijaros que no puede escaparse por ninguna de las casillas. Por tanto, vamos a llegar a la posición que me interesa, que es esta de aquí. Y de nuevo, aunque él parece que se escapa para atrás, en realidad no lo consigues. Ahora vuelvo a quitarle la casilla de retirada a 4. Y como veis, gradualmente estoy completando mi maniobra de empujarle de forma gradual hacia la esquina. Vamos con esta. Y ahora le damos el jaque. Tiene que ir hacia C6. Yo progreso con mi rey. Mi rey siempre en oposición. Y como veis, ya lo tengo. El rey llega hasta aquí. Ahora le damos un jaque para empujarle hacia la esquina. Fijaros como el caballo ha hecho un W. Ya os digo que es mucho más fácil hacerlo cuando el rey está enfrente. Porque entonces es W directa. Aquí tengo que hacer un W lateral y quizás mi manejo del arfil no ha sido el más preciso. Pero más que suficiente para las 50 jugadas que tengo. Bien, ahora tiene que ir a la esquina. Pero claro, para ir a la esquina necesito empujarle ahí de alguna forma. Entonces ahora ya preparo el remate final. Saco mi caballo. Si ahora hago caballo C8 sería ahogado. Pero me gustaría hacerle jaque seguido de arfil de 5 mate. Por tanto, ahora toca simplemente perder un tiempo. Por ejemplo, juego arfil aquí. O cualquier casilla en esta diagonal básicamente. Le damos el jaque y rematamos con un jaque mate. Bien, finalizó el ejercicio. Y como habéis podido comprobar, aunque no es extremadamente fácil, tampoco es un final inalcanzable. Se trata de utilizar las tres piezas. Rey, caballo y arfil. Para empujar el rey del oponente a la banda. Y desde ahí, llevarle gradualmente hacia la esquina buena para nosotros. Que es la que corresponde con el color de nuestro arfil. En este caso, la casilla blanca. Una de las dos casillas blancas. Nuestro rey siempre estará enfrentado en oposición lateral. Y subiendo gradualmente. Nuestro arfil lo utilizaremos para quitarle la casilla de regreso del rey. Y perdiendo tiempo si es necesario. Porque el arfil puede perder tiempo si el caballo no. Y finalmente el caballo se sitúa delante de nuestro rey. Entre medio de los dos reyes. Y ejecuta la maniobra en W. Para trasladar al rey al otro. Siempre vigilando ese momento. Más o menos a mitad de zona. Donde parece que el rey puede escaparse. Pero utilizando el arfil y el caballo. Uno al lado del otro. Coordinamos para que el rey no se pueda escapar. Practicar esta técnica. Y repetirla de forma regular cada 3 o 4 meses. Si sois jugadores de torneo. Porque no queréis jugaros un campeonato. Y no saber dar este jaque mate. Hacer como yo. Aprenderos el secreto del campeón. Y si vais a ir bien. Practicar este mate. Y os espero pronto en las mesas. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!